Nos encontramos en la cima de esta gran mole de piedra y podemos observar hacia el sur, completamente hacia el sur, otro gran depósito de piedras. No exagero si les digo que, por ejemplo, estas piedras que permanecen aquí son una cuarta parte de lo que había hace 10 años o hace 20 años. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, muchos de los campesinos, de los dueños de estos terrenos, vienen con sus camionetas y se llevan viajes de piedra, porque es gratis, se la llevan para sus construcciones de sus hogares. Vean ustedes aquí, por ejemplo, este enorme desnivel, ese es el terreno. Nosotros estamos hasta acá arriba, es más o menos un metro, metro y medio, y todavía había que subir un poquito más para lograr estar a la altura de estas piedras. Al fondo se encuentra la pirámide, la más grande, la que ya hicimos un recorrido por ella, la casa que hicieron en la pirámide, y aquí tenemos otra al cual nos vamos a dirigir para que ustedes puedan ver esta enorme claridad de lo que les estamos diciendo.